La Paz y la Alegría de Jesús y de María La Paz y la Alegría de Jesús y de María Jesús le respondió Yo te vi antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera Natanael le respondió Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel Jesús continuó Porque te dije, te vi debajo de la higuera, crees Verás cosas más grandes todavía Y agregó Les aseguro que verán el cielo abierto Y a los ángeles de Dios subir y bajar Sobre el Hijo del Hombre Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Qué hermoso es celebrar la fiesta de San Bartolomé Apóstol Justo en medio de estas semanas en las que los evangelios nos van llevando Y Jesús mismo nos va llevando con sus enseñanzas A pensar en lo que verdaderamente hay en lo profundo de nuestro corazón Aquí vemos tres personajes en el evangelio Vemos a Felipe Vemos a Natanael o Bartolomé Y vemos también a Jesús Felipe es aquel que lleva a Natanael Y seguramente cada uno de nosotros Hemos sido llevados por alguien a la iglesia A un retiro A una adoración A un encuentro Porque cada uno de nosotros Somos instrumentos de bendición y de gracia también Para los que nos rodean Y está Natanael Que tiene en cierta manera un prejuicio Es interesante porque Jesús Dice que es un hombre sin doblez Un verdadero israelita Y esto se refiere a que Sus intenciones son rectas Son verdaderas Y que trata de seguir y de servir al Señor Como debe ser servido Un hombre que realmente de corazón Pone a Dios en primer lugar Sin embargo Aunque es un hombre de recta intención Cae la tentación del prejuicio De la crítica O del señalamiento Pues vemos que Lo primero El primer comentario que él va a decir es ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Y es que cada uno de nosotros Tenemos varios prejuicios A veces cuando vemos Una persona con tatuajes O cuando vemos A alguien que viene de otro lugar O si dice que pertenece A algún movimiento de iglesia O algo por el estilo Podemos ya clasificar O encasillar a esa persona Y resulta que El prejuicio No nos permite Disfrutar verdaderamente Ni conocer A la persona Por eso La respuesta de Felipe Es una respuesta Que viene del Espíritu Santo Ven Y verás Y es que no podemos Juzgar a nadie Hasta compartir Con él O incluso Aunque compartamos Solo Dios conoce El corazón del hombre Solo Dios Puede juzgar A veces la primera impresión Simplemente ha sido Una impresión equivocada Sin embargo Aquí Jesús se encuentra Con Natanael Jesús Le habla De lo que Dios Espera De él Y allí Es donde Natanael Siente En su corazón Que Jesús Es verdaderamente El Mesías Que Jesús Verdaderamente Es un hombre De Dios Que bueno que Cuando El Señor Nos invite A algún retiro A algún encuentro Tratemos de no Cerrarnos A nuestros prejuicios Sino que siempre Preguntemos Al Espíritu Santo A donde tenemos Que ir Con quienes Debemos hablar Que hablar Cuando callar Realmente Para encontrarnos Con el Señor Y descubrir a Jesús Incluso en aquellos Lugares Que nos parece Que no Está Jesús termina Diciendo Verás cosas Más grandes Todavía Verás El cielo Abierto Y los ángeles De Dios Subir y bajar Sobre el Hijo Del Hombre Por supuesto Esta es una Descripción De lo que vivimos En cada Eucaristía De lo que vivimos También en cada Adoración Los ángeles Los ángeles Que suben Nuestra alabanza Y que bajan También Con las bendiciones Y gracias Que necesitamos Padre Dios Padre amado Queremos En este día Alabarte Bendecirte Y darte Y darte Por la vida Del apóstol Bartolomé Y en él También queremos Darte gracias Por la vida De cada uno De nosotros Y de manera Especial De aquellos Hombres De buena voluntad Que te buscan De corazón Señor Hoy queremos Entregarte Nuestros prejuicios Nuestras estructuras Que nos llevan A veces A señalar A la gente A clasificar A los que nos rodean Señor Danos la gracia De tener un corazón Como el tuyo Totalmente abierto A todas las personas Pero sobre todo A la voluntad De Dios Que podamos Señor Descubrirte Donde quiera Que estés Y que podamos Disfrutar De tu presencia Y de la acción Del Espíritu Santo En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Queridos hermanos Que el Señor Los siga bendiciendo Abundantemente Les recuerdo Que hoy A las 19 horas Por nuestro canal De YouTube Tendremos la adoración Al Santísimo Sacramento Viernes y sábado Estaremos con algunos De los seminaristas En la localidad De Villa Cañas De la provincia De Santa Fe Y ese mismo Sábado 27 Tendremos El gran Estreno Del primer sencillo Del álbum Raíces De nuestro hermano Alan Domínguez Estaremos Estaremos Transmitiéndolo Por primera vez El video oficial Así que no te lo pierdas Esperamos que puedas No solo darle me gusta Sino también escucharlo Cuantas veces quieras Compartirlo con tus amigos Y a las 19 horas Y a las 19 horas Del sábado 27 Vamos a compartir Una transmisión Con una enseñanza Cómo interceder Por los hijos En el día De Santa Mónica Así que también Te esperamos Con todas nuestras Actividades Y oramos también Por vos Y tus familias Actividades 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 Actividades